Música Bienvenidos a un momento de telenovela, en esta ocasión con el actor Juan Ríos. Mi mamá y yo ya mucho tiempo estuvimos recibiendo dinero de ese señor. Pero eso es algo que no me hace sentir bien. Fuimos hermanos y lo que logramos comunicándonos ella y yo, ya teníamos un precedente, pues nos veíamos para platicar antes de lo que le sucedía al personaje. Bien, Clarito. No va a ser. Ya no sé, Anistia. Fave representaba todo el pasado de esa mujer. Al presentarse nuevamente, después de la muerte de la madre, al presentarse y decirle, oye, yo necesito por otro lado un personaje también muy humano. Todavía preguntas. Sí, suspiramos. Mi mamá está en las últimas. Se vaya a llevar. Se te apete. Se te apete. Ojalá. Es mi hija. Vuelve a nosotros. Un personaje complejo, ya que, claro, tenía una hija a la que tenía que proteger y por la que tenía que ver, y que después caía en una enfermedad, pues, que lo vulneraba demasiado. Pero por otro lado también era una persona que no hacía mucho por sí mismo, por salir de eso. Don Brable nos sacó las cosas de la casa y de la tienda, así, casi a punta de patadas, llevó abogados y policías, todo. Cumplía una función dramática en relación a lo que le sucedía al personaje en ALA y la gente en redes sociales, porque John es un poco más cercano. En fin, a ver, lo trataban de maravilla. En fin, había quien se quejaba y quién tal, pero tenía un particular encanto con el espectador. Hacía hipócrita, ¿eh? De ese pasado, como si de alguna manera a él también le tocara una parte de lo que había negociado en su momento la madre y el personaje de Alejandro Camacho, ¿no? Y no se ha puesto a pensar que yo sé muchas cosas, yo sé muchas cosas, cosas que a usted no le gustaría que la gente supiera. Gracias por acompañarnos en este momento de Telenovela.